que onda chavos como están espero que estén muy muy bien en esta ocasión traemos a jessica jones para reseñarla chavos y déjenme decirles que está genial la figura está súper detallada chequen cómo está los pliegues del pantalón de mezclilla el botón la chamarra la chamarra es de un material bastante suave lo único que no me gusta es que no tiene un punto de articulación en los bíceps pero pues se agradece que hayan sacado a esta figura porque la verdad está increíble en cuanto a articulaciones no está para nada floja al contrario tiene una articulación muy muy suave un poquito floja del pecho pero bueno no hay nada que no se pueda arreglar este en cuanto a ese tipo de articulación de join es un join igual que el dar débil no es de crunch entonces tiende a aflojarse un poquito chequen el esculpido de la jessica jones de la actriz se ve bastante bien de hecho se parece bastante a la actriz no recuerdo el nombre pero la pueden ubicar en series como the breaking bad apartamento 23 y pues obviamente en jessica jones como jessica jones y pues le queda el personaje mamón así este como va a dar chica va a dar de la cuadra y pues se ve bastante bien como dije de la wave sin dudar a equivocarme esta es una de las más bonitas que he visto y que he tenido en mis manos es un esculpido bastante bastante genial muy muy padre y bueno las articulaciones chavos de la cabeza gira 360 grados el pelo es de un material suave también como pueden ver y esto pues ayuda un bastante al momento de articular el pelo digo el 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 la cabeza tiene una sencilla si doble que pues puede ir hacia adelante y hacia atrás muy poco por el pelo tiene como dije una una articulación de join ok los hombros no tienen punto de articulación pero los codos si tienen un punto de articulación y pueden girar 360 grados y hacia adelante y hacia adentro hacia afuera y hacia adentro ok no tiene articulación en la cadera chequen chequense bien el esculpido de la cadera está genial este este esculpido chequen su abdomen se le ve se le marca está muy muy bien en cuanto a sus senos sus pechos están se están ad hoc están muy bien también no están ni muy exagerados como tal como tal vez a la actriz y pues se ve bastante genial la pierna puede subir hasta este punto no puede absolutamente nada hacia atrás tiene una sencilla que permite rotar 360 grados tiene dos puntos de articulación en las rodillas tiene ángulo de pivote y ustedes creían que las botitas están pegadas juntas pues no bueno ahí está ok y bueno pues esas son las articulaciones de esta jessica jessica jones y como dije está bastante bastante genial y bueno pues la verdad aquí ya está en pose heroica chavos y no le pide nada a ninguna otra figura es una excelente pieza si tú deseas adquirirla esta estuvo mucho tiempo entre 450 cuando salió después bajo 250 y ahorita ya la puedes conseguir ya sea en julio cepeda en amazon desde 150 hasta los 175 pesos justo como el dar dar débil y el punisher bajaron bastante de precio estas figuras y no es nada nada cara la puedes conseguir en el mercado secundario o sea en facebook en grupos especializados entre ese rango al fondo se escucha una película porque mi abuelita está viendo la la tele este y bueno pues por eso estamos aquí en la sala acaba de pasar un fantasma o no bueno entonces chavos si les gusta jessica jones o si les gustó esta figura y la quieren conseguir pues no duden en comprarla le doy mi recomendación si mil por ciento recomendada es fundamental que tengas una jessica jones porque la verdad no te vas a arrepentir está demasiado genial el esculpido y bueno pues yo la recomiendo al igual que el dar débil y el punisher son tres de las figuras que están muy bien logradas la verdad como verán yo tengo mi punisher que pues a pesar de que tiene un problema con los brazos es una excelente figura el punisher no le duele nada salió muy bien de fábrica y la jessica jones está genial en serio chequen es que está un poco brilloso demasiado brilloso diría yo pero chequen chequen el asunto cheque que detallazo está genial está genial el esculpido que le hicieron a esta a esta wave bueno chavos gracias por el vídeo suscríbase al canal si les gustó cómo está diseñada la jessica jones denle like si les gusta cómo quedó el vídeo denle like si les gusta la wave y denle like nada más porque sí porque yo se los estoy pidiendo de favor y pues si quieren darle dislike no hay ningún puro o sea no ningún pedo ustedes tienen todo el derecho de hacer lo que les plazca chavos pues bueno gracias 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 por ver el canal por ver mis vídeos por comentar que ahorita no lo han hecho que gachos en serio pero bueno no me queda más que decir saludos y nos vemos en el siguiente vídeo vos en el siguiente vídeo